Los últimos 10 años de gobierno del Dr. Joaquín Balaguer. El siguiente trabajo hablará acerca de diversos aspectos en los últimos 3 periodos de gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, los cuales consistieron desde 1986 hasta 1996. Los aspectos a tratar son Economía Salud Educación Deportes Tecnología e infraestructuras. Economía en los 10 años de Balaguer. El país empezó a beneficiarse de una estabilidad macroeconómica que favoreció el desarrollo. Se redujo el nivel inflacionario, se controló el presupuesto fiscal y se redujo la deuda externa. El gasto público fue dirigido a la expansión y el crecimiento centrado en la construcción. De esta forma, enfrentó el desempleo, aumentó el flujo de dinero y la capacidad adquisitiva de amplios sectores. En general, se inició la política neoliberalista. Se produjo un reordenamiento del aparato productivo, centrándose en la economía de servicios ya iniciada. El impacto del turismo y las industrias de zonas francas inician a la República Dominicana en el mercadeo y publicidad de lo que puede ofrecer y servir en lugar de vender. Estas industrias generan fuentes de trabajo, promocionando la inmigración hacia los focos turistas, algo que ya se había iniciado hacia las ciudades de Santo Domingo y Santiago. Las zonas francas surgieron fruto de la inversión extranjera que Balaguer incentivó. Por tanto, la mayor parte de sus fondos fueron dirigidos hasta sus países de origen, limitando las ganancias de nuestro país a pequeñas recaudaciones de impuestos. Salud Durante los últimos 10 años de gobierno de Balaguer, el sector de la salud, al igual que los demás sectores, se vio beneficiado por parte de las extensas campañas de construcción de estructuras, lo cual produjo en este campo la elaboración de diversos hospitales y centros en diferentes lugares del país. En lo que cabe mencionar, está el Hospital General Plaza de la Salud, cuya idea fue concebida por el Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez y se encuentra ubicado en la capital de la nación. En este periodo de gobierno, las tasas de mortalidad se redujeron y la salud mejoró relativamente en relación al periodo anterior del presidente Jorge Blanco. Además, se creó el Instituto de Alimentación y Nutrición de la República Dominicana, dirigida hacia todas las clases sociales del país. Deportes El deporte durante los 10 años también se caracterizó en la construcción de obras para la práctica de diferentes disciplinas, lo cual dio a notar la participación de la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos del Caribe celebrados en la República Dominicana, cosa que motivó mucho y ayudó a establecer la práctica de diversos deportes en la República Dominicana, al igual que al seguimiento de la política deportiva y el impulso de la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación, CDFIRP. En todas partes del país, se crearon diversas obras e infraestructuras para la práctica de los diferentes deportes como básquetbol, béisbol y voleibol, entre otros, lo que indica que hubo siempre una preocupación del Dr. Balaguer hacia la práctica de los deportes sanos e integradores. Educación En la época de los 10 años de Balaguer, las condiciones de vida del docente dominicano eran inferiores a la de cualquier otro trabajador del sector de servicios. Su salario en 1990 apenas alcanzaba para cobrir un tercio del costo de la canasta familiar, permaneciendo en una situación de pobreza crítica. Estas circunstancias estimularon el ausentismo, los compromisos con diversos empleos y la deserción, entre otros comportamientos. Entre los años 89 y 90, se registraron 3,853 casos de maestros que abandonaron la docencia. Y durante el año de 1990, desertó un 7.9% del total de maestros en la nómina del sector público. Un estudio hecho en 1989 con el fin de apreciar el nivel de competencia del docente dominicano, determinó que el 96% de un grupo de 272 maestros de sexto grado obtuvieron calificaciones muy inferiores a la nota de promoción exigida a los alumnos del grado, un dato revelador de una deficiente formación. El Plan Decenal de Educación fue aprobado por el Congreso Nacional. Este fue en la culminación de un proceso de sensibilización, toma de conciencia, estudio y movilización de diversos sectores de la población dominicana en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectaban el sistema educativo. La Directiva de Acción Pro Educación y Cultura, APEC, celebró una reunión para analizar su trayectoria y decidir sobre nuevas iniciativas que debían comprenderse en el futuro. El tema de reflexión fue la preocupante crisis de la educación básica y las consecuencias que ya se manifestaban en todos los órdenes de la vida nacional. Se creó una institución autónoma para dar vida a ayuda de otras instituciones y personalidades de otro ámbito. Así nació Acción para la Educación Básica EDUCA. Paralelo al desarrollo de esta, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Fundación Frederick Evert, crearon un espacio de reflexión sobre la problemática educativa y las posibles alternativas de solución. De allí surgió el grupo denominado Plan Educativo, al cual se integraron académicos, universitarios, empresarios y profesionales liberales, etc. Se propuso el Decálogo Educativo, que proponía 10 metas nacionales a ser logradas en la presente década. Infraestructuras En lo relativo a las infraestructuras, el presidente Balaguer dio prioridad a lo que había sido su experiencia, la construcción de obras públicas. Apoyando la ampliación del crédito público, desarrolló un amplio programa de edificaciones, Entre las cuales se destacan la presa de Jigüey Aguacate, el Acuario Nacional, el Faro a Colón, las carreteras del sur, el aeropuerto María Monte, La Catedral de la Catedral de la Vega y el Teatro Regional del Cibao, entre otros. Cuando el doctor Balaguer retornó al poder, retomó la construcción como prioridad, con énfasis en Santo Domingo, por la próxima conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América a celebrarse en 1992. En el periodo de 1986 a 1991, la ciudad de Santo Domingo creció a razón de 20 kilómetros cuadrados, con la conurbación de comunidades que para el censo de 1981 eran rurales. La construcción del nuevo hipódromo y de la ciudad satélite acercó a Santo Domingo con San Pedro de Macorís. A mediados de los 80, comenzaron a tomar fuerzas nuevos estilos arquitectónicos, asomaron las fachadas en aluminio y vidrio y las tendencias hacia el estilo internacional moderno percibido en el mundo desarrollado. Tecnología En aquel entonces, los avances tecnológicos se veían reflejados en sistemas modernizados de aparatos ya existentes. Siguiendo la tendencia de construcciones que marcaron este periodo de gobierno, no es de sorprender que a través de la modernización de construcciones haya sido la forma en la que se refleja la tecnología y en los 10 años. Los adelantos técnicos se basaron en obras tales como modernizaciones de aeropuertos, construcciones de acueductos, construcciones de sistemas de riego, entre otros. Para ese entonces, se implementaron muy necesitados servicios de teléfonos rurales y surgieron adelantos en la radio y la televisión, al igual del seguimiento del desarrollo de las grandes y medianas empresas de la época. Uno de los principales monumentos de América al descubrimiento del continente y al almirante Cristóbal Colón lo constituye el Faro a Colón, construido por el presidente Balaguer en el periodo constitucional de 1990 a 1994. Concluimos así que la política del gobierno de los últimos años de Balaguer se concentró en el desarrollo de estructuras, desde construcciones de viviendas hasta grandes monumentos. La marca del doctor Joaquín Balaguer aún perdura en el país. Gracias por ver el video.